¡Suscríbete al canal! Tú sabes lo que hay, es una palabra contigo, y tú sabes lo que es el siguiente, a romper la casa de papá. ¡Lucha! 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 Si le escribo, me escribe Baila y yo no hace nadie Devuelve el doble de los que recibe Ay, lo que será, no se quita Me tiene rezándole a la liga y a esa carita Porque no soy silla, mami Siempre se complica si me da molesto Desde que tú eras maldita Te pongo whisky a la loca Quiere darte un beso y se le nota Le echa culpa a la copa Que cuando está, oh, se vuelve loca La baby se pone linda Y la recogra al toque Seguro que no marcha Más que no se note Cuento el balacrado